Momento de decisión. Se presentó Daniela Acevedo primero, luego lo hizo Joel González y acaba de hacerlo Daniela Aravena. El jurado en este instante está deliberando. Se están poniendo de acuerdo y será el presidente del jurado quien tendrá que comunicarnos a qué decisión han arribado. Ellos deberán decidir quiénes pasan a la fila de eliminación y por lo tanto salvarán a uno o a una. Luego serán los compañeros y compañeras las que decidirán quién sigue y quién se va. De rojo el color del talento. Daniela Aravena, Joel González, Daniela Acevedo. Suerte que salga todo bien. Hemos llegado hasta aquí. Entiendo que el jurado tiene una decisión. Nicolás Tobar, presidente. Jurado rojo. Usted nos comunicará quién será la primera persona en pasar a la fila de eliminación, por favor. Nicolás Tobar. La primera persona que pasa a la fila de eliminación es momento de tensión en rojo. Joel González. Joel González. Joel González es el primero en pasar a la fila de eliminación. Joel, estamos acá para apoyarlo. Sí, está Jefferson también, está su coach. Presidente, ¿la decisión que nos está comunicando es unánime o decisión dividida? De verdad que nos ha costado mucho porque la participación de Joel hoy fue increíble. Fue su mejor baile. Fue algo que nos impactó mucho y que le puso el corazón. Entonces, fue difícil porque de pronto él no ha sido tan consistente en otras shows como nos hubiera gustado porque él lo ha traicionado de pronto la ansiedad, los nervios. Ya no se ve tan sudoroso en el escenario. Y de verdad, Joel, que hiciste una presentación muy bonita esta noche. Te felicitamos a nombre de él. Muchas gracias. Daniela Aravena y Daniela Acevedo están aquí a la espera de una decisión. Usted nos dirá si es Daniela Aravena o Daniela Acevedo quien pasa a la fila de eliminación. La que no sea nombrada permanecerá una semana más en el Clan de Rojo, El Color del Talento, segunda temporada. Presidente, usted nos dirá. La segunda persona que pasa a la fila de eliminación es... Momento de tensión en rojo. Le quiero pedir un instante, presidente, si nos da dos segundos. Vamos a una pausa, volvemos con su decisión y estamos de vuelta en rojo, Jaime. Hacemos una breve pausa y ya volvemos a este viernes estelar de eliminación en rojo. Estamos de vuelta en rojo en este estelar de eliminación. Estamos completos. De octubre se presentaron en el escenario Joel González, Daniela Aravena y Daniela Acevedo. Daniela Acevedo. En categorías todos bailarines y ha decidido el jurado que el primero en pasar a la fila de eliminación es Joel González. Conoceremos el segundo, la segunda en pasar a la fila de eliminación. En instantes, ¿usted tiene un ganador del SMS, Jaime? Tenemos un ganador ya. ¿O ganadora? O ganadora. Ahí está, Perónica Andrea Béjar de lado. Ahí está su teléfono y también Nicole Constanza Vergara Aránguiz. Sus teléfonos y las ganadoras flamantes para ir mañana a rojo en concierto. En un ratito más. A las 21.30. Ahí nos vamos. Horas de hoy. Verónica y Nicole, suerte. Nos vemos rojo en concierto en el San Monticello, Jaime. En un ratito. En un ratito más. Y ahora en este instante conoceremos la decisión del jurado, Jaime. Jurado rojo. Momento de tensión. Joel González está en la fila de eliminación. Suerte, Joel. Vamos a ver. Estamos esperando la deliberación del jurado porque Daniela Aravena y Daniela Acevedo será una de ellas que pase a la fila de eliminación. La que no nombre el jurado pasará una semana más en rojo el color del talento. Presidente del jurado, Nicolás Tobar, usted nos dirá. Nicolás Tobar. La segunda persona que pasa a la fila de eliminación es... Momento de tensión en rojo. La segunda persona que pasa a la fila de eliminación es... Daniela Aravena. Daniela Aravena. Aravena es la segunda en pasar a la fila de eliminación. Por lo tanto, Daniela Acevedo. Usted, me imagino que estará contenta. Abraza a su compañera. Abraza a su compañera. Está bien. Está bien. Está bien. Joel y Daniela Aravena es quienes están en la fila de eliminación. Daniela, usted, por favor, quédese en el escenario porque junto a sus compañeros y compañeras tienen que tomar una decisión. Felicitaciones, Daniela Acevedo. Daniela Aravena y Joel González en la fila de eliminación. Gracias, presidente del jurado, Nicolás Tobar. Gracias al jurado. Vamos a preguntarle a cada uno de ustedes que nos digan por quién se inclinan para permanecer en rojo el color del talento. Jaime, ¿será posible compartir algunas palabras para ambos antes de conocer el voto de sus compañeros? Joel. Joel González, sí. Sí, dejaste tu hogar y tu tierra ecuatoriana solo para venir a rojo a cumplir tu sueño. Sabías que era un gran desafío y que sería difícil, pero por tu pasión y amor a la danza valía la pena correr este riesgo. Estás lejos de gran parte de tu familia, pero sabemos que pese a la distancia te acompañan con tus hermanos las energías en este momento. Como programa, te deseamos lo mejor y como ha sido hasta ahora que nada detenga las ganas de cumplir todos tus sueños, siempre serás bienvenido en rojo. Un gran abrazo para ti, Joel González. Muchas gracias, Joel. Su hermano Jefferson lo aplaude ahí. Su familia lo sigue desde el Ecuador. Lo acompañamos, Joel. Para Daniela Aravena, Jaime, ¿serán posibles unas palabras de la producción? Daniela, tu amor por el baile comenzó a los 10 años, cuando hacías diversas coreografías y tu mamá descubrió tu talento. Desde ese día, todo giró en torno a llegar a grandes escenarios y así lo conseguiste con Rojo, una mujer con descendencia mapuche que ha demostrado su fuerza y dedicación para lograr lo que quiere. Sabemos que tus papás están orgullosos de todo lo que has logrado y sobre todo, tu querido abuelo, del cual estamos seguros, te apoya en todos tus sueños. Daniela Aravena, Rojo estará siempre para ti y te recibirá con los brazos abiertos cada vez que lo necesites. Un fuerte abrazo, Daniela Aravena. Llegó el momento. Llegó el momento, Jaime. Le quiero pedir a quien acaba de ser salvada por el jurado, Daniela Acevedo, junto con felicitarla una vez más. Díganos primero cuál es su sensación, percepción, motivación, criterio para votar y luego usted vota. En realidad, los dos lo hicieron increíble, pero mi voto va porque tengo una amistad demasiado grande con ella y es como mi otra yo, entonces la amo mucho. Yo voy a votar por la Daniela. Cómo no, Daniela Acevedo. Daniela Aravena tiene un voto, el apoyo de Daniela Acevedo y Joel hasta este momento ninguno, pero esto recién comienza, es el turno de Ernesto Bravo. Ernesto Bravo. Hoy día en la tarde salió de capilla, se salvó del estelar de eliminación, felicitaciones, le corresponde votar ahora. Muchas gracias, maestrísimo. La verdad que es súper incómodo esta situación para todos nosotros, ya que al momento de elegir a uno, sentimos una culpa igual adentro por la otra persona. Pero no puedo estar más de acuerdo con esta votación, ya que yo también estuve en los pies de mi querido, también fui extranjero en otro país. Sé lo que se siente, también estar solo, trabajar, darle duro, así que, bueno, mi voto ya está claro igual. Cómo no, Ernesto, muchas gracias. Se inclina por Joel González, esto queda empatado a un voto. Queremos pedirle a continuación, queda Pablo, Camila, Xiomar Herrera, Roberto Matus, Francisco Solar, Camila Benavides y Rodrigo Canón. Pablo Ñancucheo, por favor, acérquese y díganos por qué y luego manifieste su voto. Bueno, porque he visto todo su esfuerzo en estos días y hoy día lo hizo espectacular. Me gustó su presentación y por eso voy a votar por esa persona. Adelante, Pablo, muy bien. Joel González tiene un segundo voto en este caso, el de Pablo Ñancucheo que se suma al de Ernesto para darle dos votos. Momento de tensión en rojo. Daniela, uno, el de su amiga, Daniela Acevedo. Xiomara, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Muy bien también, muchas gracias. Hemos llegado hasta acá, usted nos dirá por qué y luego manifieste su voto. Es muy difícil estar en esta situación. Yo sé que Daniela y Joel están llenos de sueños. Joel viene de muy lejos a cumplir su sueño y a Daniela le ha costado mucho llegar a donde está. Pero mi voto ya lo tengo claro. Lo tiene decidido, adelante. Xiomara Herrera. Momento de tensión en rojo. Sí, sí, por Daniela Aravena que con esto acumula dos votos. Hay un empate con los dos votos que tiene Joel González. Le queremos pedir a continuación a Francisco Solar. Francisco Solar. Que nos explique primero, buenas noches, por qué y luego por qué. Así es. Buenas noches a todo el público presente. Nada, hoy día esta persona por la que voy a votar me sorprendió y creo que debe seguir perseverando y creciendo en este programa. Como no, muchas gracias Francisco Solar. Se inclina por Joel González que con esto acumula tres votos. Uno más que Daniela Aravena que tiene dos votos. Quedan por votar cuatro. Rodrigo, Camila Benavides, Rodrigo Matus y Camila Vázquez le pido a usted por favor. Camila Vázquez. Que se acerque, buenas noches Camila, que nos diga por qué luego manifieste su voto. Porque es muy talentosa esa persona, porque lo admiro y porque es lo que me nace. Cómo no, Camila Vázquez vota por Joel González. Son cuatro votos los que hasta este momento tiene Joel González, quedan tres aún por votar. Daniela Aravena tiene dos votos, no está decidido aún. Le quiero pedir a Camila Benavides que por favor se acerque. Camila Benavides. Buenas noches Camila. Buenas noches. Díganos primero por qué, su motivación, su sensación, percepción. Está muy difícil, son todos muy talentosos, toda la competencia, todos los participantes. Pero mi voto es porque la conozco hace muchos años y sé todo el talento que tiene por entregar. Vámonos, adelante. Camila Benavides le da su voto a Daniela Aravena, que con esto acumula tres votos. El de Daniela Acevedo y el de Xiomara Herrera. Tres votos, Joel tiene cuatro. De Ernesto, Pablo, de Francisco y de Camila Vázquez. Momento de tensión. Quedan dos aún por votar, Jaime. Es momento de tensión. Rodrigo Canobra y Rodrigo Matus quedan por votar. Le queremos pedir a Rodrigo Canobra que se acerque, por favor. Rodrigo Canobra. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Su explicación, su fundamento y luego su voto. Bueno, como dijeron todos mis compañeros, es realmente difícil estar en esta situación. Es muy difícil sentir como que por culpa de uno se trunca el sueño de otra persona. Y nada, realmente es muy complicado. Solo prefiero hacer mi voto. Adelante, Rodrigo Canobra. Vota por Daniela Aravena y aquí se ha producido un empate. Cuatro votos para cada uno, para Daniela Aravena y para Joel González. Y en este caso, al igual que ocurriera con los cantantes, Jaime, todo queda en manos de Rodrigo Matus. Así es. Jaime. Llegó el momento. La hora de la verdad. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches a todo el público. Quiero decir que para mí los dos son unos grandes bailarines. Admiro lo que hacen. Son unos guerreros los dos. Tienen una trayectoria increíble. Joel, por su parte, viajar desde su país hasta acá a competir, lo encuentro increíble. Te admiro. Y la Dani, pues, profesional. Una maestra, en verdad. Mi voto hoy es por... Encuentro el desplante que tuve en el escenario. Su... Su coreografía. Me llegó, me emocionó, así que... Adelante, Rodrigo. Voto decisivo en este caso para Joel González, que acumula cinco votos. Joel González sigue la competencia. Y la segunda persona eliminada en este caso. Quisiéramos celebrar solo a Joel González, pero también tenemos que despedir a Daniela Aravena. Como lo expresara Rodrigo. Votar por uno es truncar el sueño del otro por el momento. Daniela... Recibe el abrazo de Camila, Daniela, Daniela Aravena. Recibe el abrazo de sus compañeros, de sus compañeras, de Joel, que ha sido su contendor. En Buena Lid, muchas gracias a cada uno de ustedes, al público por su aplauso, por su apoyo y a la familia, al Clan Rojo. Jaime, misión cumplida. Así es. Nos vemos el día de mañana. El instante, Jaime. Así es. A las 21.30 horas en el San Monticello. Ahí estaremos. Concierto de Rojo en vivo. Y para ustedes, el público, estaremos el lunes una vez más aquí, a las 7 de la tarde en rojo. El color del talento. A los jurados, al coach, al clan, al elenco, al público. Buenas noches. Hasta el lunes. Muy buenas noches.